...que he cantado de milagre, por un ser de un santo, te las cantamos aquí. Despierta, muere, despierta, mira que ya amaneció. Eso acaba de ir, vamos a ir. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.